hola mis amores bienvenidos sean todos una vez más a mi canal hoy tenemos la revisión del capítulo 2 de all stars 4 las chicas entran al world room todas están súper agotadas por los pelos los vestuarios y los zapatos descubrimos que monique har había también escogido a jasmine master para ser eliminada en la competencia así que por lo menos vimos que en esta ocasión las dos integrantes del top estuvieron de acuerdo en la decisión desde inicios del capítulo podemos ver que en esta oportunidad es cuando ya le hará la vida un yogur a favor desde el inicio podemos ver de que va a haber drama serio entre ambas chicas y llega un nuevo día todas llegan al world room listas esperando porque rupo les de las indicaciones de lo que tendrán que hacer en este nuevo reto todas están disfrutando de un divertidísimo momento mientras valentina mueve su espalda larga hasta que entonces es cuando entra rupol y anuncia de que el reto de la semana será hacer dos grupos musicales donde las chicas tendrán que escribir sus letras cantar y hacer una coreografía y estarán divididas en dos equipos resulta que por trinity taylor y monique harr ser el top 2 del primer capítulo rupol decide nombrarlas las capitanas de los equipos cada chica comienza a escoger su equipo trinity fue muy inteligente y se aseguró de poner de su parte lo mejor lamentablemente monique no fue muy inteligente haciendo su elección ya que las que escogió eran un poquito como que las de lejitos cada grupo queda formado pero falta una competidora por incluir en uno de los dos bandos y es gia gan la cual se ofende porque considera de que ella debió ser escogido hace mucho tiempo atrás y que no debieran dejarla para lo último como ustedes saben ya baila muy bien pero cantas los equipos están formados y llegó la hora de trabajar todas las chicas comienzan a escribir sus letras también a preparar ideas que van a hacer como piensan llevar a cabo todo este reto y es cuando entonces llega el momento de hacer los ensayos para la grabación de sus respectivos temas musicales como ella es normal sólo pudimos ver en los ensayos pues las partes catastróficas de cada una de las chicas ya que como siempre la producción inteligentemente salva lo mejor para el momento en que veamos el resultado final los dos equipos ensayan unas chicas dan pena otras más o menos al parecer podrán defenderse pero lo que sí queda demostrado es que en esta temporada ninguna se le fue dado a la hora de nacer el don del canto la que mejor logra hacer un trabajo es valentina quien si bien en un tono normal cantando no se le escucha buena voz al menos demostró que puede alcanzar notas altas terminados los ensayos de canto pues entonces pasan a los de baile tienen que montar la coreografía y entonces es cuando más o menos le van dando como decimos en cuba cabeza y forma al muñeco podemos ver en los ensayos de que ferramont le está costando un poco de trabajo poder hacer bien su coreografía sin embargo eso fue a grosso modo lo que más causó atención en el ensayo del grupo de monique hart por otra parte lo más llamativo de el equipo de trinity es que todas tenían una opinión todas querían mandar todas querían hacer lo que se les vino en gana en fin que no sabíamos quién era la capitana si trinity o gia o manila o quién sabe quién culminados los ensayos las chicas comienzan a prepararse para hacer finalmente el reto de la semana y luego pues su runway ya no pierde la oportunidad para ir una vez más a atacar a fran mohan quien a pesar de siempre estar teniendo y llorando pues supo sacar las uñas y defenderse con dientes y garras del día acá a pesar de que ya lucía muy tranquila pues no dejaba de hostigar afuera obviamente eso es algo que también cuando tú estás en la atención de una competencia te puede de cierta manera estresar pero bueno la cuestión es de que ya no dejaba de caerle encima afuera como cuando el piojo se te pega en el cráneo que te chupa y te chupa y te chupa la sangre pues eso es lo que estaba haciendo ya literalmente drenando a fran mohan el equipo de trinity fue el que tuvo más coreografía me gustó mucho pues como valentina hizo su trabajo creo que de este grupo fue la que más sobresalió una imagen espectacular un tributo en vestuario a selena además pues fue para mí quien mejor cantó aunque en general vuelvo y repito el grupo estuvo muy bien la coreografía fue más divertida también se vio más dinámico se vio más orgánico el trabajo de este equipo y la verdad pues creo que también sonaron un poquitico mejor creo que la desdichada de este grupo fue manera luzón no me gustó su pelo no me gustó su atuendo no me gustó sus zapatos tampoco bailó y cantó horrible respecto al otro grupo que les puedo decir no había armonía no había esa integración no había esa compenetración de equipo es como si cada uno estuviera haciendo lo que le diera la gana monet parece una cavernícola para parecía cristina aguilera monique hard era ayalia en los años 90 de cuando todo este boom de la música hip hop la coreografía era la más floja no creo que hayan cantado feo pero tampoco fue que hayan cantado espectacular de verdad que fue el equipo super flojo en comparación con el otro terminado el reto pues entonces llega el momento de la pasarela y aunque rupol le puso el nombre que le dio la gana para mí no fue más que una pasarela de trajes de gala trajes de noche o como le llamamos acá evening gowns los vestidos la verdad pues uno estuvieron mucho mejor que otros yo considero de que definitivamente monet exchange era la mejor vestida porque de verdad que su traje era de ensueño hay varias reglas por si ustedes no conocen de que los evening gowns tienen que cumplir para poderlos denominar como perfección primero el vestido debe estar entallado en número 2 el cabello nunca debe ser tan largo como para que cubra parte de lo que es el atuendo no te puede quedar corto pero tampoco te puede quedar muy largo tiene que estar entallado ajustado que no se vea ancho en el caso del zipper tienes que buscar la forma de que esté cubierto no se puede ver el zipper y por supuesto de que el traje en totalidad sea orgánico funcione bien que no pierdas digamos que una pieza del traje mientras estás haciendo la pasarela por eso considero de que monet change fue la mejor también me encantó el de valentina porque se veía muy alta costura se veía muy de moda muy como algo que ahora mismo puede costar miles de dólares que haya hecho algún diseñador famoso creo de que ellas dos fueron las más espectaculares la actriz me gustó estuvo bien no me gustó para nada el vestido de gia can lo sentí muy como de circo el de manila lo sentí como que corto a farra allí como que le quedaba ancho grande el de naomi smalls era no sé ni qué horrible parecía más bien algo futurístico era como un john su lleno de unas lentejuelas gigantes abajo que de hecho hasta se le desprendió una y salió corriendo o sea que en general hubo personas que de verdad supieron ir bien vestidas y hubo otras que lamentablemente pues sólo supieron hacer algo decente pero con muchos detalles que cualquiera un concurso se hubiera dado cuenta y se los hubiera tomado para descontar la puntuación el jurado emite su veredicto tenemos a monet change y a valentina en el top 2 y a fara mohan y monique heart en el barón el resto de las chicas están salvadas con el barón tampoco estoy totalmente de acuerdo ya que considero de que para amor no lo hizo tan mal yo más que nada creo que hubiera puesto a manila luzon con monique heart me parece de que manila hizo peor trabajo que fuera aunque por supuesto la edición obviamente va a venir y va a poner los peores momenticos que fuera haya tenido como en ese momento que se veía un poco pues como que fuera de coreografía pero yo sí creo que aún así quien merecía estar de verdad en ese barón era manila luzon y monique heart y comienza el doblaje bajo la canción de into you de ariana grande algo que debe traerle un déjà vu a valentina ya que fue con una canción de ariana con la que ella fue enviada a casa comienza el lip sync las pantallas se ven que obviamente se están yendo más hacia valentina casi a la mismísima monete change de todas formas si considero de que valentina pues supo ejecutar la canción bastante bien creo de que estuvo muy activa de que estuvo muy rítmica de inicio al final sin embargo pudimos ver como monete change estaba como que muy lenta al inicio y no fue hasta casi al final que ya un poco pues como que cogió fuerza y es cuando hace el split pero a veces un split por muy espectacular que te quede no te puedes salvar un número entero y creo que eso fue lo que le falló a monete change para quizás haber ganado el lip sync creo que en cuanto a labios se hizo mejor trabajo que valentina pero en general valentina por lo menos estuvo más alegre más dinámica más activa de inicio a fin también pues no hizo es primo hizo ninguna acrobacia necesariamente no todo el mundo tiene que hacerla pero si hizo pues algunos pasos de baile que obviamente estuvieron súper llamativos rupol lo hace oficial felicita valentina le da el tip de los 10 mil dólares y entonces es cuando corresponde a valentina tomar la decisión de quién se va a casa y es el momento de valentina para revelar quién le corresponde en esta oportunidad salir de la competencia hasta que saca su creyón de labios y el nombre que está escrito es el de para ella no da muchas explicaciones en el momento por la explicación sólo le pide perdón a ferra y le dice que la ama mucho pero al parecer estuvo pues no muy contenta pero tampoco creo que al mismo tiempo tan decepcionada por lo tanto no lloró tanto se supo contener yo creo que en el fondo ella quizás sí reconoció de que no estaba entregando el máximo entonces fuera se despide todas las chicas quedan felices y contentas bailando a la par de las canciones de rupol y pues así finaliza este segundo capítulo de all stars 4 y una vez que he culminado la revisión pues entonces ahora voy con mi opinión en primer lugar quiero decir de que no entendí mucho que fue hacer stacy lane matthews al programa si se dieron cuenta en la revisión ni siquiera la mencioné y si no es que la olvide es que honestamente no creí necesario mencionarla dentro de la revisión porque para mí fue hacer nada a ella la presentan entra habla conversa con las chicas con rupol después no la vemos más hasta tanto los ensayos en los que ella esté metiendo criterios pero ni la vemos cantar ni la vemos preparar coreografía sólo la vemos muy mujeres por todo el escenario en el momento del reto pues obviamente es cuando nos damos cuenta de que efectivamente la llevaron para hacer solamente un maniquí stacy lane matthews ni cantó ni bailó ni pintó un comino en el reto o sea para que fue es que ni siquiera las canciones eran dedicadas a ellas en fin es algo que no entiendo y hagan que podemos decir de y hagan yo creo de que llegan sin ganar la corona va a ser la miss benji de este all stars 4 es que no hay cámara que ya no se robe el confesionario de la semana fue casi completo para guía hubo personas que ni siquiera yo creo las vimos hablar en el confesionario el drama con fera era una cosa sin sentido lo que más me molesta es que era un tema que no estaba ni siquiera relacionado con la competencia para colmo fue un tema viejísimo de algo que había pasado ya hace medio año atrás y esta es la oportunidad que tú encuentras para querer solucionarlo en el capítulo entero ya le hizo tanto bullying a fera que honestamente yo tengo que darle un premio espera por no haberle metido un tacón de aguja en el medio de la cabeza a gia en todo momento ya no perdía oportunidad para hacer sentir mal a fera no fue hasta tanto cuando ella estaba conversando con monete change en por qué ella debería quedarse en la competencia fue que vimos entonces allí acercarse y pedirle perdón a fera pero por supuesto que ese cuento nadie se lo tragó si me parece que quizás la producción pues que de cierta manera esté como que teniendo un guión tenga pues como que el control de todo a mí me parece como que la producción les dijo allí a necesitamos de que le hagan la vida imposible a fera necesitamos que la hagas sentir vulnerable necesitamos que la deprimas que le caigas encima que la gas bullying porque es que venía por ella sin sentido era tirándose la yugular sin una razón convincente entonces es algo que ni siquiera bueno tú lo conversas lo dejas ahí y ya no ya no perdía oportunidad para atacar a fera y era atacando atacando y atacando yo creo fervientemente de que la producción está detrás de todo esto me parece de que la producción es como que le dijo allí a ok tienes que venir y hacer esto y aquello y lo otro y vas a tener que irte contra espera y hacerle la vida imposible esa es tu misión en este show en este reality porque es que de verdad se le ha ido a la pobre espera con todo y es una de las almas más nobles que hay en la competencia entonces creo de que si fue quizás algo como que preparado algo que me gustó mucho es que pude ver que por lo menos monique harr sabe ser amiga ya que en la semana anterior cuando ganó casi se veía casi quería entender de que ella iba a salvar a ferram one y no la decepcionó ya que efectivamente la salvó también en el reto del capítulo 2 la escogió en su equipo y la defendió también en el world room mientras estaban preparando para el reto de los ataques de gia gan si eso no es una amiga entonces qué es dejando el drama de un lado y todo también es tan refrescante puedes ver como que en todas las escenas del world room finalmente podemos tener a una mujer a una transgénero pues orgullosamente vistiendo sus piezas femeninas se siente raro pero a la vez es como que gratificante ver que después de tanto tiempo de tanto drama y de tanta controversia pues podamos ver un grupo de hombres que hacen drag y a la vez también una mujer que hace track en este caso si hagan quizás a lo mejor ustedes no le estén prestando atención a esos momentos pero para mí siento un orgullo tan grande cada vez que veo las escenas en el world room y veo allí viviendo su realidad ahora respecto al barón pues como ya les dije no creo de que fuera me decía estar ahí creo que fue pues algo ya pues como que premeditado siento que manila hizo peor trabajo ahora donde tengo yo el gran problema en el capítulo es desde el punto de vista de que a mí cada vez más me queda claro de que todo esto es un guión de que todo está preparado de que es una historia que ya está escrita solamente necesita los protagonistas para que la ejecuten porque en primer lugar yo no me creo que valentina una vez ganado el lipsync pues haya de verdad tenido el corazón de deshacerse de ferramón cuando son amigas y han recuperado su relación yo siento de que valentina su corazón lo que le decía era salvar a espera no eliminarla aún así con amistad o sin ella como todos sabemos no hay que ir a la escuela es cierto que esperamos es muy débil es el eslabón más flojo de la cadena creo de que es una persona que no estaba lista para estar en este bolsas que debió haber esperado mucho tiempo más ya que ella necesita de verdad saber explotar su personaje y tener que buscar y rebuscar y descubrir un talento entonces yo considero que por estrategia si yo hubiera sido valentina yo pues entonces salvo a espera porque como sé que es débil puedo dejar en la competencia que otra más adelante sea quien la saque y aún así me aseguro de que estoy votando a una competidora fuerte en este caso monique y pues estoy así a un paso más cerca de los 100 mil dólares y la corona eso es lo que una persona que va con sus cinco sentidos a una competencia hubiera hecho sin embargo no fue para nada lo que sucedió yo creo de que la producción tiene todo escrito está dándole órdenes a las chicas me parece de que todo estaba planeado porque yo no considero de que de verdad valentina lo que quería era deshacerse de espera además sé que valentina es muy inteligente no es estúpida yo sé que ella sabía que era más conveniente salvar a fuera y mantener en la competencia que deshacerse de ella o es que acaso tenemos que recordar en el all stars 2 como rossi andrews cada semana hacía un trabajo horrible y era salvada constantemente siendo tan débil de hecho fue salvada cuatro veces y entonces se iban deshaciendo cada semana de competidoras súper fuertes por tal de salvar a rossi y así pues rossi de hecho llegó al top 4 siendo la competidora más débil en toda la historia de esa temporada y creo que de todos los bolsas en general yo creo de que fuera hubiera podido ser la rossi andrews de este all stars 4 si yo fuera una de las chicas y estuviera ganando el lipsync y tuviera que escoger a quien yo envío a casa pues obviamente créanme que yo cada semana voy a estar salvando a la más mala y me voy a estar deshaciendo de la más buena porque es una competencia se vino a competir se vino a luchar ese dinero trinity ha sido muy abierta en cuanto a que no está tan feliz con la presencia de gia en la competencia ya que la ve como que muy maligna y entonces podemos ver en los adelantos del próximo capítulo como trinity le dice a todo el mundo de que todo el mundo sabe quién es la que se tiene que ir esta semana a casa o sea que yo creo como que ya va a estar un complot armado para cortarle la cabeza a la china más latina así despido mi revisión y mi opinión del capítulo 2 de all stars en esta cuarta temporada yo soy Anika Leclerc y nos estamos viendo muy pronto en un nuevo vídeo chao chao